La Federación Deportiva de Morona Santiago ha sido noticia relevante por diversas razones, antes y durante la pandemia. Actualmente, aparte de los merecidos logros que consiguen los deportistas en las diferentes disciplinas, ha surgido un caso incómodo en su interior, caso que lo dio a conocer el Dr. Iván Cárdenas Torres, asesor jurídico externo de la institución. Mi calidad de asesor jurídico externo de la Federación Deportiva de Morona Santiago, el día lunes de esta semana, que contábamos 7 de diciembre, por un mensaje de WhatsApp de la señora presidenta Mónica Heredia, me comunica que ha llegado a tener conocimiento que una señora ha presentado una denuncia en contra de un entrenador principal de la Federación Deportiva de Morona Santiago en la Fiscalía. Esa denuncia habría presentado el día jueves 3 de diciembre del año en curso. Y la señora presidenta se entera porque la señora denunciante le va y le visita con fecha lunes 7 de diciembre. Y le comenta algunos particulares. En eso, en el mensaje, lo que yo hice es responderle inmediatamente. Digo, por favor, necesitamos que nos haga llegar una copia de la denuncia que presentó y que nos acompañe, por favor, con un oficio suscrito por ella, indicado el particular, que nos comente algún detalle para nosotros, ahí sí como entidad, proceder a actuar de acuerdo con lo que nos corresponde en nuestra parte. En efecto, el día lunes 7 de diciembre, eso de las 14 horas, me hicieron llegar vía WhatsApp los documentos, que era un oficio presentado por la señora denunciante y que pedía la intervención de la Federación Deportiva y nos hacía conocer también el conjunto de su denuncia, y procedimos a actuar. La denuncia relata de que ha habido actos, ella llama de acoso, nosotros lo consideramos presunto abuso sexual, en diciembre del año 2019, para una hija de ella que había sido deportista de la disciplina de judo en la Federación Deportiva de la Morada Santiago, pero que a enero del año 2020 seguían estos datos que ella consideraba acoso, y la señorita deportista, la adolescente, había decidido retirarse porque, según ella, y decía la denuncia, no se aguantaba más el nivel de acoso, como ella es que llama, y que ya no era parte de la Federación Deportiva de la Morada Santiago. Sin embargo, la denuncia se presentaba contra un entrenador en funciones de la Federación Deportiva de la Morada Santiago, y además teniendo en cuenta todos los principios de imprescindibilidad en los casos de delitos de materia sexual, y todas las sugerencias, resoluciones emitidas a nivel estatal y a nivel de todas las entidades públicas, para que los entes públicos, privados, las personas naturales y jurídicas, cuando conozcamos esto, hagamos todo lo que sea y esté a nuestro alcance, para efectos de mitigar, efectos de hacer cualquier tipo de acción legal, judicial, que sea pertinente. Entonces, con los documentos que me pasaron el día lunes en la tarde, en mi calidad de asor jurídico, sugerí y recomendé a la administradora lo siguiente. Primero, que se disponga el inicio de una investigación previa a la Interna de la Federación Deportiva de la Morada Santiago, a cargo del jefe de la Unidad de Talento Humano, para efectos de que un plazo improbable de cinco días, que se lo va a extender porque conocemos que hay otros deportistas, hombres y mujeres, que se están animando a declarar, cuya identidad no la puedo dar por seguridad, para efectos de que con ese informe de investigación que esperamos se nos entregue el día jueves de esta semana, que encontramos el 17 de diciembre, valoremos y posiblemente se inicie de parte de nuestra un trámite de visto bueno, que tiene como objeto separar a las funciones que tiene el entrenador implicado en este caso. También se dispuso la suspensión inmediata de las funciones que venía realizando el entrenador denunciado, como entrenador principal de la disciplina de judo, tanto en el trato para hombres y para mujeres, por cuanto los artículos 78 y sobre todo 79 del Código Orgánico de la Unidad de la Esencia, nos dan esa facultad y nos obligan, de acuerdo con las normas constitucionales, a proteger, evitar de que eventualmente haya, siga habiendo o haya el intento de más eventos que puedan afectar a la libertad sexual de nuestros deportistas, hombres y mujeres, se dispuso eso. Hay que tener en cuenta que luego también se sugirió que desde la Comisión Técnica se ha separado en forma temporal el entrenador denunciado, porque como Federación Deportiva Mamá Santiago, al menos en esa administración, nos estamos caracterizando por defender derechos, pero también cuando es nuestra obligación es hacer todo lo que esté a nuestro alcance con la ley en la mano. Hay que entender que una denuncia que atenta a la libertad sexual, en este caso de una deportista, así haya sido a ex-deportista, pero figura un trabajador de la institución, los elementos del concepto de abuso sexual en materia del Código de la Unidad de la Esencia no necesariamente son o deben ser idénticos a los elementos del tipo penal del abuso sexual que se consta en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, no necesitamos ni esperamos una sentencia, un autoramiento a juicio para nosotros de actuar. Nosotros podemos actuar con la sola denuncia y podemos actuar internamente y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, con eso estamos dando quizás una lección al resto de entidades públicas en donde sí suele haber espíritu de cuerpo, pues se quedan callados y no hacen nada. Nosotros nos van a decir, pero es un entrenador, es parte del trabajo, deben protegerle. No, nuestra misión fundamental como organismos deportivos es el deporte que implica iniciación, buscar talentos y masificación deportiva. Eso quiere decir que vamos a los deportistas hombres y mujeres. Ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo. Y cuando vemos que están en riesgo nuestros deportistas hombres y mujeres, como la Federación Deportiva de Madras de Santiago, al menos mientras me sigan dando la confianza con los dos jurídicos externos, seguiremos actuando como es. Así como hemos emitido informes contrarios contra las decisiones de la Presidencia y la Administración, aún así mismo hemos sugerido cuestiones como les acabo de invitar. Pero además hemos formulado la denuncia. A sabiendas que había una denuncia, porque el artículo 78 del Código Orgánico de la Niña de la Docencia nos obliga a que si conocemos tenemos que denunciarlo y actuar internamente. Porque si no actuamos internamente y no denunciamos, puede haber un maltrato institucional por la omisión. A pesar que ya sabíamos de la denuncia, presentamos la denuncia con la señora Administradora en la Fiscalía y por efectos de sorteo, como ya hay una denuncia, está conociéndose esto en la Fiscalía Número 2, que está a cargo ahora del doctor Rubén Moscoso Zúñiga. El día de ayer estuve en Fiscalía haciendo una investigación. Conocemos que se han dictado medidas cautelares, medidas de protección. Estamos esperando que salga ya esa notificación a través del DEVIR, la Policía Especializada contra la Policía de Familia, Mujer y Niña de Adolescencia, para que hagan la notificación. Y si a través de esta cámara escuchan las del DEVIR, porque sabemos que todavía no le hacen la notificación, esperemos que ya se le notifique, tanto a la víctima y su representante legal, como también, en este caso, a la persona denunciada. No podemos decir que esta persona de este tratado es culpable o no, porque en el proceso penal recién inicia una investigación previa. Y en el ámbito administrativo tenemos que seguir lo que nos corresponde. Por eso es que yo sí puedo dar información de lo que está haciendo, pero obviamente hay mucha otra información que es mucho más íntima, que yo ya no la puedo dar por respeto a la víctima y por el respeto a los derechos de presunción de inocencia también del entrenador. La posición de la Fiscalía de Morona-Santiago sobre este asunto se nos ofreció dar a conocer los próximos días. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona-Santiago. Primer Informativo Digital de la provincia.